Todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de su boca, y andaran en los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es el cienso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mal mirada de lejos al alquilio. Sí, amado Dios, gracias Padre. La mirada de fe, una mirada de llores, es la que puede exaltar al pecado. Una mirada de fe, una mirada de Señor, es la que puede exaltar al pecado. Y si tú vienes a Cristo Jesús, el que perdonará a Dios, es la que una mirada de fe, es la que te puede salvar. Una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede exaltar al pecado. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. Aleluya, gloria a Dios, mi alma tiene sed, el poder de Dios. Aleluya, gloria a Dios, mi alma tiene sed, el poder de Dios. ¿Cómo no voy a ganar, Señor, si tu santo Espíritu está en mí? ¿Cómo no voy a ganar, Señor, si tu santo Espíritu está en mí, Señor? Dios está aquí, Dios está aquí, orando en mi corazón. Dios está aquí, Dios está aquí, orando en mi corazón. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, el poder de Dios. Mi alma quiere sed, gloria a Dios, mi alma quiere sed, mi alma quiere sed, el poder de Dios. Aleluya, gloria a Dios, Mi alma tiene el poder de Dios, aleluya, gloria a Dios, mi alma tiene el poder de Dios. ¿Cómo no voy a venar, Señor, si su Santo Espíritu está en mí? Dios está aquí morando en mi corazón. Dios está aquí, Dios está aquí morando en mi corazón. Aleluya, gloria al que vive y reina, gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya.